La FI Capital Responsable ha sido diseñado para la gente que piensa que una buena rentabilidad no está necesariamente reunida con la sostenibilidad. Está diseñado para la gente que se preocupa por su familia, por sus amigos, que se preocupa por el mundo y quiere con sus acciones contribuir a un mundo un poco mejor. Hacemos una selección de empresas basada en los tradicionales indicadores financieros, pero miramos además la sostenibilidad de la empresa y su eficiencia a la hora de utilizar los recursos. Para nosotros es un camino hacia una mejor rentabilidad, para nosotros eso es inversión socialmente responsable. Desde el punto de vista ESG lo que buscamos es tener una cartera de renta fija equilibrada entre activos de baja beta, aquellos que son más conservadores, y aquellos que pueden otorgar algo de rentabilidad a una cartera, pero manteniendo el perfil conservador en todo momento de esta. Para ello lo que hacemos es construir estrategias top-down orientadas a buscar las mejores áreas, regiones, países y sectores que hemos que invertir. Y lo que hacemos es complementar esas estrategias con una aproximación boton-up a través de la cual podemos destacar aquellas compañías que cumplen con esos criterios. Además, dentro del equipo hay tres gestores con más de 20 o menos de experiencia en los mercados financieros, lo que para nosotros es un buen backup para el análisis de riesgo de los mercados y conciertos de riesgo. Por ejemplo, podemos hablar de la ESG, de los atributos sociales de una empresa. Por ejemplo, podemos hablar de la plantilla de la empresa. Miramos no solamente cuántos empleados hay, pero también qué formación tienen, cómo se sienten en la empresa. Y todo esto lo podemos asesorar a través de indicadores que construimos comparativa con sus competidores, comparativas con el sector. Tampoco podemos olvidar la G de gobernanza, que para nosotros es la brújula que va a mantener la empresa en la senda correcta. Y ahora, las clases de riesgo de su Aldo en lo bueno. ¡Una pinta!